Hoy estoy honey, me levanté pensándote a la siete de la morning No puedo dormir, sabes que estoy ready, así que pampito Tienes el pin pa' que llegue el delito, sabes que este cuerpito está bendito Yo quiero enseñarte par de truquitos, pa' que si no te quita, yo no me quito Yo estoy loquita, loquita, por un argentino que me coma enteradito Un chileno que venga y me derrita, eso mexicano que vuelva y lo repita, qué rica Loquita, loquita, por un boricua que me ponga maldita Un colombiano que se come esta boquita, y un dominicano que vuelva y lo repita, qué rica Baby me tiene lunática, yo no sé de física ni de matemática Pero esta ecuación romántica, solo la resolvimos en la cama con práctica Practica aprenética, no tocamos y es descarga eléctrica Tú sabes que soy la auténtica, solo una, la demás son réplicas Nos vamos pa' lo oscuro, calla esto y la metemos bien duro No te olvides de mí, yo te lo aseguro, este culito se queda en tu disco duro ¡Oh, oh, 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 oh! Nos vamos pa' el infierno si Dios nos viera ¡Oh, oh, 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 oh! Te ganas el cielo, si hacés todo lo que yo quiera Yo estoy loquita, loquita, por un argentino que me come enterjita Un chileno que venga y me derrita, y de esos mexicanos que vuelve y lo repita, qué rica Loquita, loquita, por un boricua que me ponga maldita Un colombiano que se coma esta boquita Y un dominicano que vuelva y lo repita, que rica Dicen que los que prueban aquí se vuelven adictos No llegue tarde, ven y enséñame los requisitos Las duras de las duras, papi, yo no compito Y si me ven bailando voy viral como un ticto Te gustan mis piquetes de body dominicana Te veo de hace rato y yo sé que tienes ganas Este booty que yo tengo no cualquiera se los gana Pero puede ser que yo amaneque en tu cama Si tú no tienes miedo, yo no tengo miedo Si quieres yo quiero, papi, yo me atrevo Y déjame ver lo que tú das Que la gatita salió a cazar Oh, 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 contigo me pierdo a donde tú quieras Oh, 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 me ganas el cielo si acepto lo que yo quiera Yo to' loquita, loquita Por un argentino que me coma enterita Mexicano que venga y me derrita Y esos mexicanos que vuelva y lo repita, que rica Loquita, loquita Por un boricua que me ponga maldita Un colombiano que se come esta boquita Y un dominicano que vuelva y lo repita, que rica No, Dina, no, Dina No, Dina, no, Dina, Dímelo María Nos fuimos viral en el mundo entero No, 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 yo, oh, Dina, Dina Records Hear this music ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ella quiere que lo hagamos como aquella vez Le busco otro trago por si tenía sed Todo lo que se pone bonito se le ve Empezamos a pie y ahora andamos en el check Vamos a calentar, baby, tú vas a subir y a bajar No se quiere olvidar, lo quiere recordar, baby, yo quiero entrar Yeah, I can't get enough Yeah, I can't get enough Go for your love, give me some more But I can't get enough Yeah Cause I can't get crazy I like that You like that So let's be crazy The contact Impact I want that daily Our breath getting deeper Deeper Lately I like that Baby I like that, baby Yeah Ooh No one's gotta know We can keep it lucky I'll be fine I'll be fine I'll be fine Long as you're alone with me So incredible Unforgettable on me Keep your body on me Cause I can't get enough Yeah I can't get enough Yeah, I can't get enough For your love, give me some more Of it I can't get enough Yeah Cause I can't get enough 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.